¡Vale madres! ¡La pinche basura no pasó! ¿Qué pasa? Te estoy diciendo que no pasó A ver, vamos paso por paso ¡Que no pasó! Achinga, te pasa algo, ¿verdad? ¡No! Si hubiera pasado, todo estaría bien Esto va por mal camino Entonces, ¿no te pasa nada? Pues no, maldita sea, debería pasar Ok, entonces todo está bien ¿Bien? ¡No, maldición! ¡No pasó! ¡Ay, Dios! Y todos los días es lo mismo con este sopenco ¿A quién le dice sopenco? No te preocupes, ya pasará ¿Por qué? No te preocupes, ya pasará No te preocupes, ya pasará